Ahora la vamos a probar a ver qué tal quedó de lo que es el chocolate, el cocoa. Miren nada más esta belleza, delicioso. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más, mi riquido. Recordarles, por favor, que se suscriban a mi canal. Activen esta campanita que es para no suscribirse y si este video fue a tu agrado, regalame un like. Aquí abajo también dejaré el link para que entres en mi página de Facebook y también le regales un like allá. Y no se pierdan de nada, chicos, de nada. Pues miren, entonces vámonos al tutorial esperando que sea de su agrado. Es una delicia. ¡Vámonos! Aquí tengo todo lo que voy a necesitar para hacer este delicioso relleno para pastel o cupcakes de queso crema con chocolate. Aquí tengo cocoa en polvo. El queso crema, la marca no importa si al gusto, tiene que estar a temperatura ambiente. Azúcar glass. Y, por supuesto, lo que es extracto de vainilla. Tenemos también dónde vamos a trabajar. Lo vamos a hacer manual para que vean qué fácil es hacerlo. Y en unos minutitos. Bueno, empezamos. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro queso crema en un bol o topper, como lo conozcas. Tiene que estar a temperatura ambiente. Si no, lo que va a quedar son puros grumos. Esto es muy, muy importante. Y vamos a empezar a presionar con un tenedor. Después de aquí, lo que voy a hacer es... ponerle una cucharadita de extracto de vainilla. Esto le va a dar un sabor delicioso. y sigo mezclando. Y sigo mezclando. Esto es un manual para que ustedes miraran que es bien fácil hacerlo de esta manera. Se pueden ayudar ustedes con una espátula de silicón. Miren, son estas de silicón o miserable, como las conozcan ustedes. Tienen ese nombre también. Y sigo mezclando. Esto para que se integre lo que es la vainilla. Bueno, después de esto, lo que voy a hacer es ir agregando... azúcar, glas. Se voy a poner dos cucharadas. Y mezclo. Y así voy a ir mezclando poco a poco. Pero vamos a traer también poquita leche, que es muy indispensable para que se ponga todo integrado. Le vamos a ir agregando de poquito en poquito. Y seguimos mezclando. Agregamos otras dos cucharadas de azúcar glas. La consistencia de azúcar va a ser al gusto de cada quien. Hay gente que le gusta más dulce, hay gente que no le gusta tan dulce. Así sé que es al gusto. Pero yo le voy agregando ahorita por lo menos cuatro cucharadas. Y sigo mezclando. Miren, se fijan cómo ayuda la leche. Le agrego otras dos cucharadas. El color lo voy diciendo, es muy fácil, miren. Se ve un poquito todavía muy amarillo. Bien copeteada aquí. Y le agrego lechita. Eso es de poquito en poquito, ¿eh? Y sigo mezclando. Recuerden que es bien importante que no les quede grumo. Y sigo mezclando. 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 Tiene un sabor Exquisito Quitamos todo Ahora sí Bueno, después de aquí Miren, la consistencia sí Está perfecta para rellenar Después de aquí lo que voy a hacer es agregar El cocoa en polvo Puede ser cocoa con azúcar o sin azúcar Por eso aquí es muy importante ustedes que chequen esto Que no vaya a quedar muy azucarado Porque también si ponen cocoa con azúcar Va a quedar súper azucarado Así es de que ya dependiendo de ustedes Dejen, tengo una cuchara Pues aquí tengo lo que es una cuchara sopera O una table spoon Como la conozcan Y le voy a agregar Dos Dos cucharadas Y voy a mezclar Todo junto Todo bien mezcladito Esto para los amantes del chocolate Créanme lo que queda súper exquisito Cremoso Y delicioso Acuérdense, muy importante Es despegar Todo lo que queda aquí Miren, allá abajo Está lo blanco todavía del queso crema Por eso es importante Hacer esto Como les he comentado Ahora sí Seguimos mezclando Miren nada más Súper cremoso Ahora la vamos a probar A ver qué tal quedó De lo que es el chocolate El cocoa Miren nada más esta belleza Delicioso Pues Qué delicia De relleno para pastel Créanme lo está súper delicioso Así es como queda Pues así es como quedó Miren nada más La textura Perfecta Para Rellenar pasteles Miren nada más Bueno Pues espero que haya sido de su agrado Nos vemos en la próxima Muchas gracias por estar En un video más conmigo Cuídense mucho Adiós